Probamos a ver si la escuchamos. Mila, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí con la Virgen detrás, de aquí, de la casa de mis padres que tiene el pueblo. Donde mejor se está, donde mejor se está, seguro. Mila, encantados de tenerte en ARAF, ahora te vemos y te escuchamos perfectamente. Lo primero, gracias y enhorabuena porque el éxito pues es tuyo. México y Tigres con ese sello de Mila ha sido campeón de campeonas. Pues nada, muchas gracias. Encantada de estar aquí, perdonar un poco ahí por la conexión, que no ha estado muy bien o como queríamos desde el inicio. Y nada, muy contenta ya de disfrutar también de mi gente y de España. Te pregunto, ¿te lo esperabas? ¿Era un objetivo claro? ¿Era real el objetivo de la sexta? Tú lo dices en el vídeo, que iría en la sexta, pues ahí tenéis aficionadas de Tigres la sexta. Pero hace seis meses te esperabas salir campeona con Tigres en México en apertura y volver ahí a casa de tus padres diciendo, oye, he hecho historia al otro lado del mundo. Bueno, pues a ver, lo imaginas, ¿no? Lo esperas porque lleva mucho trabajo, pero pues no éramos el equipo como súper favorito, ¿no? Estaba muy igualado todo junto con el América de Ángel. Y pues la verdad es que yo creo que la experiencia de las jugadoras nos valió mucho, ¿no? Para poder llevarnos ese título. Ellas además me lo decían a mí. Mila, no estés nerviosa, no te preocupes, que hemos jugado muchas veces este tipo de finales. Y la verdad es que, bueno, pues el equipo a nivel defensivo estuvo muy bien. Y yo creo que ahí fue la clave para poder llevarnos el título. ¿Cómo se aguantó ese 0-0 ahí para imponeros al final? A mí me llama muchísimo la atención, también tiene mucho que ver el formato, pero llegar a una final y que se vea el estadio lleno, con todas las luces, esas imágenes que a ti tanto te emocionaban, que decías que era el mejor momento de tu vida. ¿Así de fuerte es la Liga mexicana como la vemos en esas imágenes? Es que es increíble, es que, o sea, lo que yo os pueda contar, creo que no hay nada en lo que se asemeje en España. Es verdad que el formato es muy llamativo. Los cuartos, semifinales, final, a doble partido. Si quedas primera o segunda, el empate te vale. En caso de empate en las eliminatorias, contra las segundas no te enfrentas hasta la final, hipotética final. Y la verdad es que nuestra afición, que por algo le llaman los incomparables, pues es algo que no he vivido yo en otro sitio. Ya en el partido contra el Barça hubo 38.000 personas viéndonos. La final 39.000 y porque llovía y hacía un frío increíble. Pero bueno, el lleno estaba en 42.000, o sea, que prácticamente lleno. Y la verdad que, mira, muy orgullosa también por haberles brindado la copia. Mila, ¿qué te han dicho? En México, directiva del club, gente importante del fútbol mexicano, ¿qué es lo más bonito o lo que no te esperabas que te dijesen antes de volver a España y estar un tímpito de desconexión? ¿Con qué te vas de México de esta primera experiencia? Bueno, con la gente. Es que la gente en México es una pasada. Es increíble. Es alucinante. Es verdad que son muy… que te meten mucha presión. Si el equipo no juega bien, si no golea, pues están acostumbrados a eso durante toda la vida. Y cuando hemos pasado partidos así un poquito peores, había mucha presión, sobre todo en la afición. Pero a nivel de club sí que es verdad que es un club que sabe muy bien llevar esa presión, te arropan mucho, te dan confianza. Y creo que ha sido algo muy bueno durante todo el proceso de este torneo, sentirte arropada con ellos, con todo el staff, gente con mucha experiencia también en este tipo de situaciones. Y nada, me han dicho que vamos a por la séptima, así que no me queda otra que ponerme ya las pilas y casi ni desconectar aquí en España para intentar que llegue lo antes posible. Yo sobre… también un poco sobre esto, pero te voy a decir, ¿quién fue la primera persona que te felicitó desde España? O el primer WhatsApp que abriste que imagino que después de ganar un torneo de apertura fueron muchos. Guau, tenía miles, miles de mensajes. ¿Quién nos diría? Bueno, pues que mucha gente de mis amigos se levantaron para verlo, para ver el final, para ver el final, que eran como las 5 de la mañana. Pero normalmente quien siempre me felicita es mi hermano mayor, que es el que lleva la panadería familiar. Y como madruga tanto, pues es el primero que se entera. Pero dio la casualidad de que ese día estaba en México. Vino a acompañarme. ¡Qué guay! Sí, con mi otro hermano, con mi hermano el segundo. Somos cuatro, pues vinieron los dos mayores. En donde los tenía allí. Y ellos fueron los primeros a los que pude abrazar y que me felicitaron. ¡Ostras! Pues fíjate ahí la familia cerquita. Claro, entiendo que todos los partidos previos a la final se enteraban después del partido, ¿no? Que no han visto todos por horario y se iban enterando un poquito, digamos, Mila ya está en cuartos. Mila ha quedado primera de la clasificación. Digamos que un poco a posteriori, ¿no? Claro, sí. Y sobre todo mis padres. Que mis padres no saben mirar en internet cómo hemos quedado ni nada de eso, ¿no? Si yo les mando el enlace, el resumen y todo eso, pues ahí sí. Pero ver el partido en directo les cuesta un poquito más. Entonces, bueno, pues ahí se van enterando un poquito más tarde. Pero nada, la gente es súper cercana, muy atenta. Pues ya en Japón, pues todo lo que son mis amigos y la gente más cercana estaban muy pendientes. Ahí el horario nos cuadraba un poquito mejor. Pero ahora desde México, pues igual. Hay mucha gente que ha estado muy pendiente. También un poco, pues, por estar algunos españoles o casi españoles ahí en la cancha. Así que nada, la verdad, súper feliz. Es una liga muy bonita y ojalá, si tenéis la oportunidad, podáis venir allí a vivir con nosotros algún momento de esos. Porque creo que os iba a enamorar la liga, os iba a enamorar Monterrey y Tigres también. Marta, afirmamos ir, ¿no? Hombre, claro. Yo iba a la primera. Por ganas, Mila no va a ser. Otra cosa es la complicación del viaje, pero por ganas no iba a ser. Bueno, pues hay vuelo directo desde Madrid, ¿eh? O sea, que nos lo ponen fácil. Lo miraremos, lo veremos y lo miraremos. A ver si nos podemos escapar a ver un poquito ahí el éxito de Tigres. Te preguntaba Marta, Mila, sobre los mensajes de España. Hemos querido rescatar uno para verlo en pantalla. Es un tuit que ponía Lalo Albarrán. Ya la conoces. Vamos a ver el tuit, lo leemos y lo comentamos porque, mira, ahí está. Era muy bonito y yo creo que fue lo primero que vi para entrarme de que Tigres había ganado la liga. Mila siempre ha sido mi apuesta ganadora. Siempre lo fue y siempre lo será. Se atrevió con Japón, se atrevió con México, pero en España no tiene oportunidades. Mila Martínez, estoy felizmente orgullosa de ti. Sigue feliz, lo mereces. Entonces, entiendo que es muy bonito leer esto de ti en redes y más de Lalu. Súper bonito. Además, a Lalu le tengo un cariño súper especial. Nos conocemos desde hace muchos años, aunque ya llevamos unos cuantos años sin vernos. Pero bueno, gente que se ha dedicado al fútbol femenino durante toda su vida, pues que te vean así. Para mí es todo un orgullo, súper feliz. Y bueno, como ella dice, siempre queda esa esperanza de poder volver a España. Ya son seis años fuera, entre el año que no estuve entrenando y los otros en Japón y en México. Y bueno, pues es algo que siempre se espera. Pero bueno, es verdad que también estoy muy bien en México, que creo que me están dando una oportunidad que es difícil tener en España, porque en el club en el que estoy ahora mismo, pues es como si en España el Barça estuviera interesado en mí por títulos, pues es el más ganador. Entonces, bueno, pues tengo que seguir ahí trabajando porque estoy muy feliz ahí, porque me han dado esa oportunidad y porque ahora mismo creo que en mi lugar está ahí. Pero bueno, ojalá se pueda venir a España prontito. Nos deja ahí con la esperanza de que la vamos a tener prontito, de vuelta, Mila. Te quería preguntar también por si precisamente lo que ponía Lalo ahí, ¿no? De pocas oportunidades en España, aparte de tu caso, está Villacampa también fuera, está Pedro López ahora de seleccionador absoluto en México. ¿Tú sientes un poquito como que se os ha, o el propio Amoros, en Estados Unidos, que se os ha valorado más fuera que dentro? Y si crees que el título mundial conseguido por España os ayudaría a que os vuelvan a dar ese mérito, ese valor aquí también. Hombre, que no tenemos oportunidades, yo lo digo en mi caso, no sé en el caso de ellos, te lo digo ya que sí. O sea, yo desde que regresé de Japón he tenido dos oportunidades de poder entrenar en España. Ninguna ha sido para un primer equipo, ni ninguna ha sido para primera entrenadora de un equipo de primera división en España. Entonces, bueno, pues ahí sí que, pues, te vas un poco dolida, ¿no? Porque dices, o sea, estar fuera, intentar irte fuera, hacer cosas que no ha hecho nadie antes, que es duro, ¿eh? Porque, pues imaginaos, fuera pandemia de por medio, por ejemplo, Japón me pilló la pandemia de por medio. A Juárez me fui, siendo el último clasificado del torneo anterior, con un proyecto que empezaba de cero, pero yo aposté porque podía ser, pues, una buena situación para mí, porque iba como primera entrenadora de un equipo de primera división, que era lo que no tenía aquí en España, ¿no? Y al final, bueno, pues, esa buena actuación allí en México, que conseguimos meter al equipo sexto y jugar su primera liguilla de la historia por el campeonato, pues me lleva a tener la oportunidad de México, entonces, claro, de Tigres, perdón, entonces, evidentemente, teniendo una oportunidad como la de Tigres, ya las oportunidades en España, que si me llegan, que podría ser segunda división como hasta ahora, pues, evidentemente, para mí, yo prefiero priorizar quedarme en México en un equipo como Tigres, que ya os digo, a nivel mediático, de calidad de jugadoras, es como un Barça de España, que venirme a un segunda división con todo el respeto del mundo. Mila, porque es que suena difícil de digerir, yo me creo, vamos, a pie juntillas lo que nos cuenta Mila en directo en área F con el diario AS, obviamente, me lo creo, pero es muy difícil de creer que una entrenadora con mucho éxito en México, que ha hecho a Tigres campeón del torneo de apertura, no tenga ni siquiera una oferta de un equipo de primera división, ya no te digo un Barça haciendo el paralelismo o un Real Madrid, pero suena difícil y creo que no habla del todo bien, digamos, de cómo valoramos el talento que tenemos, no solo en el fútbol Marta, también en los banquillos. Sí, total. No sé si es para ella la pregunta. No, sí, bueno, también saber un poco si te sorprende, ¿no? Porque entiendo que a una le sorprende, no por valorarte más, por valorarte menos, pero que sorprende mucho que un talento con un escitazo fuera, en una primera división muy fuerte, como es la de México, no tenga ninguna oferta. Sí, es verdad que, bueno, te estoy hablando también de hace seis meses, que es cuando acabó mi contrato en Juárez, pues la idea era ver qué ofrecía Juárez y ver qué posibilidades salían, y la mejor fue Tigres porque aquí en España no recibí, ¿no? Entonces, yo firmé dos años en Tigres, como te digo, estoy súper, súper feliz. Yo sé que ahora, pues es muy difícil que en invierno salga alguna cosa, pero como te digo, los dos años que yo firmé en Tigres, los firmé muy conscientes de cumplirlos y de saber que estaba en el equipo más campeón de México y que eso me iba, o la idea era que eso me reportara, pues también ayuda para luego, en algún momento volver a España, pero como te digo, estoy súper feliz allí y ojalá dure muchos años. Porque es un objetivo, entiendo, a corto plazo, volver a la Liga F y ser importante en España también. Pues un poco lo que te digo, ¿no? La idea, y me encantaría volver y estar cerca de mi familia, pero también es cierto que, bueno, pues que hay que mirar muchas cosas, ¿no? Cuando ya tienes en tus manos, pues también esa ha sido mi primera oportunidad en la que he estado en un equipo para ir a ganar un campeonato. Y eso te crea una adición increíble, ¿no? Yo ya estoy pensando en volver a entrenar y eso que llevo una semana aquí en España, ¿no? Entonces, poder conseguir eso en tu país es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues ya habría que valorar muchísimas más cosas, pero la idea es, como digo yo siempre, como ya he estado tan lejos, ya no que no sea España. Cualquier país cerca de España, para mí sería como vivir ahí en Zaragoza, ¿sabes? Porque sería estar a dos horas de casa que para mí sería nada. Europa, Europa ya sería cercanía. No sé, Brighton es como comenzar en Cuenca, casi para mí. Totalmente. Yo tengo una más para ya ir cerrando. Hemos visto que, bueno, hemos tenido a varias jugadoras españolas ahí en la Liga Mexicana. Te enfrentaste a Andrea Pereira, que estaba en América. ¿Tú piensas en algún talento español que puedes reclutar para llevarte a Tigres? Bueno, pues ya sabéis que la calidad de las españolas es incuestionable. Además, aquí creo que se adaptan bien al tipo de juego que hay en México. Ojalá pudiera llevarme alguna jugadora a Tigres. La verdad es que yo por mí estaría encantadísima. Ahora se abre el periodo este de fichajes que, bueno, pues estamos viendo no incorporar muchas jugadoras, pero sí que algún perfil más. Entré.